La información del fútbol tiene un alargue con la alegría de siempre al aire libre PM Con Claudio Riquelme y Leonardo Burgueño El deber es de ellos Colo Colo ya llegó a Brasil para enfrentar a Corinthians Avisando que el cuadro brasileño es el que tiene la presión de salir a buscar el partido En todo caso, en el cacique también anticipan que no saldrán a defender el resultado obtenido en la ida Ni siquiera pensamos en cerrar la casa Tras su reunión con la Intendencia, en blanco y negro descartan el cierre del Estadio Monumental hasta fin de año Producto de los incidentes en el Calasico En la concesionaria son conscientes de la falla de seguridad Pero creen que el estadio no debería ser castigado Desde el frente piden castigo Después de los incidentes que empañaron el Superclásico En Azul Azul preparan una contundente acusación Contra la organización de los salvos Y esperan un castigo ejemplificador Mientras en el plantel azul ya tienen a su primer damnificado Armando Cooper se va al fútbol europeo Querían algo más En la UC están conformes con el empate ante Audax Pero valoraron el haber sumado como visitante Peñat San José pierde a dos de sus piezas fundamentales para el Clásico Independencia Pero recupera a José Pedro Fuenzalida Con el puño en alto Nicolás Jarry ganó el primer partido de su carrera en el cuadro principal del US Open El chileno se medirá este miércoles ante el local John Isner Número 10 del mundo En la segunda ronda del último Gran Slam del año Al aire libre PM en cooperativa presenta Claro, BCI, chilena consolidada, Skechers, Abastible, Easy, Maciza, Hidrolab, AFP Plan Vital, Cementos Trancex, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet Gracias a todos quienes nos acompañan en Al aire libre PM En esta versión de la nueva cooperativa Y ese es el hashtag con el que nos vamos a comunicar Leo Burgueño ¿Cómo estamos? Estupendo, mira Contento con la nueva cooperativa No es para otra cosa Es para estar felices Feliz Hoy renovamos ese compromiso con la información Muchísimos periodistas en las calles Para que tú te puedas formar precisamente tu propia opinión Con los hechos que te contamos acá en cooperativa Así es, y después es un fin de semana bastante, bastante movido Opa, clásico Bueno, como siempre Los clásicos dan que hablar Yo escuchaba tu editorial en vísperas del clásico Y no podía estar más de acuerdo La del viernes Es el clásico Es el partido más importante Antes de que se juegue un clásico O cuando se va a jugar un clásico Por ese instante Nada más importa Así es Y a ver El hincha espera el clásico En definitiva A ver, cuando lo ponen en la disyuntiva tapia De tener que elegir una de las dos cosas Políticamente hubiera salido Jugando Diciendo las dos cosas Pero en ese momento Es el clásico Y al hincha lo sabe El hincha en la previa vive distinto Piensa en el clásico Duerme pensando en cómo vas Hasta convengamos que muchos soñaron Con hacer un gol en el clásico Aunque sean solamente hinchas Y lo vayan a ver Lejísimos y por la tele Hashtag nueva Sacándose la camiseta Nueva cooperativa Allí vamos a leer La participación de todos ustedes En este capítulo Del aire libre PM Manfred ¿Cómo te va? Bien, bien Claudio Leo Con la pregunta de la jornada de hoy Al aire libre PM ¿Estás de acuerdo con castigar Al estadio monumental? ¿Por qué? Con todo lo que hemos conocido Lo que también Revisaremos más adelante Al aire libre PM Después de lo que sucedió En el estadio monumental El día sábado Lo que ya ustedes comentaban Entonces les preguntamos ¿Estás de acuerdo con castigar Al estadio monumental? ¿Por qué? Se responde en Twitter Con el hashtag Nueva cooperativa Como siempre también En nuestro stream Facebook.com Slash cooperativa Y la nota de voz Al whatsapp de cooperativa El más 569 78880770 Para que participen Junto a nosotros Cooperativa para ti Todas las noticias Todos los días Todo el día Y comienza opinando Leo Burgueño Hashtag nueva cooperativa Nota de voz Más 569 78880770 ¿Te gustan estos castigos A los recintos deportivos? ¿Hay que castigar Al monumental? Tiene que tener un castigo Colo Colo Por lo que sucedió Ahora Castigar a un A un lugar físico Que no O sea El estadio No tiró No tiró una piedra No tiró una bengala No Yo creo que Hay varias fallas En varios vacíos En el reglamento Como para poder Para poder llegar A Digamos A contener Y que no suceda Lo que sucedió El fin de semana Porque fue demasiado grave O sea Esa bengala Que cayó Cerca de Rena Podría haber provocado Algo Podría haber provocado Una tragedia Y estaríamos hablando De otra cosa Y no de un castigo Al estadio ¿Se debió suspender o no? Para ti Yo en un minuto Pensé que lo Lo suspendía Yo creo que Cuando cayó la bengala Era para suspender No la podían apagar Y todo ese show Yo creo que daba Daba para suspender Bueno La decisión en cancha Fue Mantener el partido Respaldada hoy Por la gente también De la ANFP Pero vamos a hablar De Colo Colo Que tiene que visitar A Corinthians Pasado mañana Por la Copa Libertadores Se está llamando Rodrigo Gómez De hecho Colo Colo Hace algunos minutos Nada más Ya en territorio brasileño Creo que nosotros Tenemos la convicción De salir a jugar De igual a igual Siempre obviamente Con resguardo Con ver Acción O jugado O video Dentro de estos Tres días Que vamos a estar acá Para poder Ver la falencia De Sao Paulo ¿Pronóstico? No, vamos a Vamos a pasar la llave Eso es lo que Es lo que todos creemos Estamos en directo Por Radio Cooperativa ¿Cómo estuvo el viaje? Me gustaría preguntarles ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien Todo tranquilo Con mucha risa La verdad que Lo importante Es que Es que mañana Vamos a tener que entrenar De buena manera De prepararnos bien Para lo que se viene Que va a ser el día miércoles ¿Hay confianza plena En lo que puede pasar el miércoles? ¿Tener una clasificación histórica A los cuartos? Sí, la verdad que Mucha, mucha confianza Hace tiempo Te voy a repetir Que no veía un equipo Tan comprometido Tan unido Tan esperanzado En poder pasar Esta llave Personalmente Me imagino que una motivación especial La máxima extancia En este minuto Con Colo Colo Como referente del equipo Como capitán Sí, feliz Feliz Primero de poder tener A grandes compañeros A grandes A grandes humanos Y después sale otro Sale la garra El optimismo La fuerza De cada uno Para poder Obviamente Sacar un marcador Muy positivo A Corintian Hay que faltarle Un poquito al respeto ¿Cómo hay que mirarlo? No, nosotros El equipo está mentalizado En jugar En salir a Salir a presionar De quitarle luego el balón Porque si le damos Muchos espacios Se nos puede complicar El tema Ya hay una gran recepción Aquí en el aeropuerto Seguramente los van a acompañar Muchos Colo Colinos ¿Cómo es el mensaje Para el hincha Que confía hasta el final? No, siempre Nosotros vamos a entregar Vamos a entregar En el 100% Vamos a jugar Vamos a dar la vida Por Colo Colo Eso se ha visto En otros partidos Y ustedes lo saben Cómo fue sufrida La clasificación A octavo Así que Vamos a jugar Como jugamos Los últimos partidos De la Copa Así que Estamos muy motivados Esteban ¿Te incomodó Que después del Clásico Se hablara de incidentes Y no de que Colo Colo Le ganó alguna vez más? Es que de alguna Otra forma Había que tapar Todo lo malo Que hizo Universidad de Chile Lo que nunca propuso Nunca jugó Solamente Venía a jugar El contragolpe Y creo que Por ahí Se tapan con los incidentes Que sucedió Muchas gracias Y suerte La voz de Esteban Paredes Acá En la llegada Sao Pablo Al aire libre En cooperativa Es Colo Colo Que hace minutos Nada más Ha arribado entonces Allá al aeropuerto En Guarulo Cerquita de Sao Pablo Con ese final Picante Sabroso Que deja Paredes En el post clásico Se ha hablado mucho De los incidentes Ocasión propicia Siente el goleador Leo Para decir que De fútbol Poco se puede decir Con un AU Que propuso Casi nada Que fue a meterse Atrás al Monumental Fue Fue muy pobre Si lo de la U Lo remarca Paredes En el sentido de De poder Sostener la pelota Y hacer descansar Aunque sea la defensa No sostuvo la pelota Ni hablar de patear al arco Esa faceta Obviamente Está fuera de discusión No pateó Un solo tiro al arco Me parece que Lo mejor de Kudelka Fue El análisis Post partido Sacando la parte del árbitro No hicimos nada De lo que planificamos No La parte de Estuvimos ordenados Para defender Y no Desordenados Para atacar En algún momento Hay dos facetas Del juego Que es Una es defenderse Y otra es atacar La faceta de defenderse La manejaron Bastante bien Pero La faceta de atacar Nunca la pudieron lograr Más teniendo en cuenta Que los dos laterales Hace rato Que no se mandan Al estar cambiado Matías Rodríguez Y Echeverría No tienen salida Soteldo Nunca le pudo Pudo lograr La idea era Mandar a Soteldo Y a Arancibia Contra Insaurralde Y Saldivia Pero en esos duelos Perdieron porque la pelota Venía muy de frente Ya hablaremos de la 1 Un rato más Pero yo Fuera parte de la institución Estaría muy preocupado Después de escuchar A Kudelka Un técnico que dice No hicimos lo que planificamos Lo que trabajamos Durante la semana La parte defensiva Sí, pero no es todo No ejecutaron La otra faceta del juego Que es Cuando uno tiene la pelota Por lo menos asociarse Y tratar de Los viejos jugadores Decían hacer descansar A los del fondo Porque en algún momento La pelota volvía inmediatamente Tampoco fue Colo Colo ganó muy bien No fue un ataque Habla de someter Tapia Pero no fue amasallador Igualmente le sobró Y le alcanzó Para ganar O sea, si atajaba Orión O atajaba yo el otro día Era lo mismo Porque no le patieron el arco Salvo que si atajaba yo Le sacaban los puntos Cortó un centro Algo eso Y esa pelota que terminó dentro Pero está invalidado Cabeza por offside Ha llegado ya entonces Colo Colo Ya dejó el aeropuerto De Guarulos Allá recién arribados A Sao Paulo El partido es Pasado mañana 21 y 45 Transmite cooperativa Rodrigo Gómez Contigo de nuevo Sí, Claudio Ya escuchábamos al Capitán de Colo Colo En el diálogo al aire libre En cooperativa Acá desde el terminal aéreo De Guarulos En la ciudad de Sao Paulo Salimos recién Nada más de la zona de embarque El último en salir Fue el mago Jorge Valdivia Que fue el último También en subirse Al bus Que los va a trasladar Hasta el hotel Donde se va a albergar Colo Colo Durante estos días Acá en Sao Paulo Está muy cerca del aeropuerto Buscan tranquilidad Estar en las afueras de la ciudad También disminuir Los tiempos de traslado Así que Llegaron acá Aproximadamente Unos 30 hinchas De Colo Colos A esperar Los digo Acá en el terminal aéreo Mucha fotografía Con el mago Valdivia Por supuesto Con Esteban Paredes Los más solicitados Junto a Lucas Barrios En un viaje que duró Aproximadamente 4 horas Claudio Leo Que se vio con mucha calma Iba mitad del avión Con el plantel De Colo Colo El resto Con familiares De los jugadores También Con algunos hinchas Pudimos ir ahí Dentro de los familiares Por ejemplo El hermano del mago Valdivia El hermano de Agustín Orión Estaba el papá De Juan Manuel Insaurralde A algunos de los familiares Que estuvieron en este En este viaje En este vuelo Charter Que habilitó Colo Colo Para los hinchas Y para Poder sumar Algún tipo de fuerza El estado anímico También suma mucho En estas competencias Así que han salido Recién Claudio Como te decía De acá Del terminal aéreo El último El mago Valdivia Por supuesto Que toda la gente Aquí en Brasil Vea Valdivia Y de inmediato Genera algún grado De expectación Se acercaban Los brasileños A mirar Oh mira Viene Valchivio Valchivio Con lo comentaban Y bueno Ya el equipo Está arriba del bus Y va en camino 10 minutos Se debería demorar En llegar al terminal Perdón Al hotel Irá a tener Una recepción especial Identificado Ídolo de Palmeiras El mago Valdivia Clásico Rivalde De hecho Aquel gesto Se acuerdan El gesto de llorar Fue en un partido De Palmeiras Contra Un clásico Claro Un partido Contra Corinthians Cuando hizo El gesto De Festejo De llorar Bueno De hecho Colo Colo Va a estar entrenando Mañana Va a ser un entrenamiento Que tenga Colo Colo Y va a ser En las instalaciones De Palmeiras Ese es el lugar Escogido Por la directiva De Blanco y Negro Para que el equipo Prepare este compromiso Ante el archirrival De Palmeiras Que es el El Corinthians Y recordemos Que si llega A acceder A la siguiente fase Colo Colo El próximo rival Podría llegar A ser Palmeiras Que está en el cruce Con Cerro Porteño Y que ya ganó 2 a 0 De visitante Así que Bueno Todo el panorama Que se da Con este Colo Colo Que llega acá A Brasil Venía encabezando La delegación El presidente Gabriel Ruiz Tagle También está Aníbal Mosa Los dos directivos Que están junto Al grupo Y vamos a escuchar A Gabriel Ruiz Tagle Porque estuvimos conversando Con él en Santiago Respecto a todas Estas acusaciones Que recibe hoy El Estadio Monumental En materia de seguridad Y esta fue la respuesta Del presidente De Blanco y Negro Ante los eventuales Castigos que podrían llegar Colo Colo Nos fue bien En el partido De ida Tuvimos un triunfo Nuestro equipo Se demostró Con la solvencia Para poder ganarla Un gran rival Como es Corinthians Creemos que La pequeña ventaja Que hoy día tenemos Nos puede ayudar A traer Una gran alegría Para los colocolinos Que va a ser Una clasificación A los cuartos de final Dios quiera que eso pueda Ahí están Entonces las declaraciones De Gabriel Ruiz Tagle También apuntando Al plano deportivo Recordemos que el equipo Ya ha alcanzado Lo que va sumando Llegar en En instancias mayores De Copa Libertadores Prestigio deportivo Hubo respeto De los rivales En el resto Del continente Y además Un buen ingreso Económico Así que quieren Seguir en esa línea Y para el partido Del día miércoles Recordemos que Héctor Tapia Ya tiene un equipo Prácticamente definido Para ese compromiso Que va a ser el mismo Que derrotó A la Universidad de Chile Yo creo que en este minuto El único que está pujando Por tener un lugar De titular Dentro de esa oncena Es Esteban Pabés Que en algún minuto Bueno Fue contratado Para esta temporada Expreso solicitud De Héctor Tapia Obviamente que venía A jugar Tuvo esa guince de rodillas Y perdió su lugar Dentro del equipo Yo creo que Es difícil Que vaya a modificar Demasiado en este minuto Héctor Tapia Porque hay un esquema Que ya se va consolidando Y que más que nada Está sacando resultados Que es lo fundamental En esto Si pero tiene razón Rodrigo Cuando menciona Lo de Pabés Se habló mucho A la hora de su contratación Leo Que esto estaba pensado Para partidos Como el que va a tener Colo Colo mañana De visitante En una cancha Donde le va a ser difícil Hacerse de la pelota Precisamente para Hacerse fuerte Ahí en el medio Si pero el lugar Donde lo tenía Pensado Era con los tres volantes Era con Baeza Y Carmona Eran tres volantes De quite De hecho lo utilizó Solamente En el primer partido Contra la calera Y después Y después claramente Con la lesión De Pabés Resignó para jugar Con tres defensas Que son cinco Cuando lo atacan En definitiva Y me parece que O sea Si es Pabés ¿Quién saldría ahí Rodrigo? ¿Baeza o Barrios? Yo creo que Ante esa disyuntiva Saca un delantero Leo Yo tengo esa sensación De que si tuviera que tomar Esa decisión En la mitad de la cancha No, no de inicio No de inicio Pero O sea Si tuviera que tomar La decisión de inicio Yo creo que saca un delantero Y después ya con el Correr del partido Ahí ya pueden ser Muchas decisiones Que pueden marcar La presencia de Pabés En la mitad de la cancha A mí me suena eso Aunque lo colocó en ventaja O sacando el empate Que necesita Y queda media hora Dale Un delantero afuera Y Pabés a reforzar ahí Metinca que está pensado así Sí No sé si de arranque Sí También hay que ver Cómo se desarrolla el partido En cuanto a Al roce que haya En la mitad de la cancha Y las tarjetas amarillas Mañana llegan los refuerzos Por allá Ah, Ernesto Díaz Corría Ya está listo para embarcarse Rombo Sao Paulo Sí, lo vi haciendo Ah, muy bien pues Ah, y se sumará Rodrigo Gómez El pato de la barra En la transmisión Que tendremos pasado mañana Estaba poniendo el pijama Y el gorrito con pompón Pero allá debe hacer calor o no Pero bueno Pero lo usa él Así le gusta Sí, en este minuto No está así que bruto Que caluroso De hecho hay aproximadamente Unos 14 grados No está tan Pero se estima que mañana Comiencen a mejorar los días Y deberían estar las temperaturas Cerca de los 20 grados 18 las mínimas Y la máxima como en 26 28 grados por ahí Las calcetas blancas van también Me dicen, ah Son cábalas para los días de partida Muy bien Usa la misma Desde el primer relato que hizo ¿Qué? No, la misma tenía Calcetas blancas Los días de partida Pero la vaga Sí, claro Sí, se ha ido comprando algunas A lo largo de 30 años Por favor Ya, Rodrigo Gómez Nos conectamos a la hora que sea La noticia desde Brasil Acá estará, por supuesto En la antena de Cooperativa Seguimos en contacto permanente Desde acá Desde Sao Pablo Que estén muy bien Que te vaya bien Chao Al aire libre PM Una presentación del Centro de Estudios Futbolísticos De Cooperativa El técnico de Corinthians Osmar Loss Se refirió a la importancia Que tendrá El hincha del timado En el partido contra Colo Colo Para poder revertir El resultado Tenemos una idea Bien establecida De lo que pretendemos Y contamos con el hecho De jugar en casa Es un factor Muy importante Para nosotros Nos sentimos capaces De revertir Lo que pasó en Chile Con el apoyo de la hinchada Como mencioné antes Comenzar a cantar Antes de que empiece el partido Salir al campo de juego Salir al camarín En el entretiempo Y volver a los estores Al terminar el partido Y tener los gritos De los hinchas Nos dejará fortalecidos Para buscar el resultado Que necesitamos El sábado Corinthians venció 1 a 0 a Paraná Por el Brasileirao Donde su portero Casio se lesionó Y hasta hoy Sigue siendo La principal duda Para el partido del miércoles Ante el cacique Ojalá que Casio No llegue a tiempo Al partido del miércoles Faltó el Es un gran Es un gran arquero Estaba todo el otro día En el Monumental Hoy día lo entrenó Por lo menos O sea, fue el que sostuvo El 1 a 0 Aquí en el Monumental Desde aquel partido De Corinthians Ante Colo Colo Aquí en el Monumental Jugó 5 partidos Perdió 3 Y ganó 2 Uno de ellos Fue el último sábado Ante Paraná Y los tiempos cambian Tus tiempos cambiaron Y Cooperativa Cambió para ti Somos la nueva Cooperativa Y una vez más Nos atrevimos a avanzar Hacia la radio que quieres Más cercana Más tuya Y siempre Con la información responsable Que necesitas Para formar tu propia opinión Cooperativa Para ti Todas las noticias Todos los días Todo el día Pide tu superavance Líder Mastercard Con el monto Que más te acomode En sucursales Líder Servicios Financieros O llamando al 600-380-0010 Con depósito En tu cuenta corriente Vista o ahorro Lo bajaron antes De llegar al arco Y su negocio se complica Necesita el seguro PYME De Chilena Consolidada El primer seguro Que se ajusta A las necesidades De cada negocio Y en agosto Gary Medel Te invita al mes Del camión Chevrolet Con un increíble bono De Un millón Seiscientos mil pesos Siva incluido Para el camión Más vendido En Chile Durante 15 años El NPR 816 Con capacidad de carga De 5000 kilos Hashtag Nueva cooperativa Monfe Exactamente Porque estamos preguntando ¿Estás de acuerdo Con castigar Al estadio monumental Y por qué? Responde Carlos Iván Dice que Obvio Que sí Para que vuelva El fútbol Con la familia Y no ir Con miedo al estadio También vemos a Llanero Que dice Deberían castigar A las autoridades Por no Hacer la pega Otra respuesta C. Carter Dice que Esta propuesta De castigo También debería Contemplar A los personajes Que inciten A la violencia Leemos uno más Con el hashtag Nueva cooperativa Yona dice Yona dice Que se debería castigar Al estadio monumental Para sentar un precedente Y que sea ejemplar Para que no vuelva A ocurrir Sea cual sea El estadio Nos pueden seguir Enviando sus mensajes En twitter Con el hashtag Nueva cooperativa También dejar su comentario En nuestro streaming En facebook.com Slash cooperativa Y por supuesto Enviar su nota de voz Al whatsapp de cooperativa Al más 569 78880770 Hola amigo Luis 325 Hola que tal No amigo Yo no castigaría Al estadio Castigaría a los hinchas A esos que tiraron Las bengalas A esos castigaría Ah y además A si castigaría Al que está encargado De estadio seguro La que hace mal su pega Amigo Chao Que estén bien Chao Hola amigo Muy buenas noches Habla Ricardo Desde Copiapó Mire Más que castigar Al estadio Yo Indagaría Quien fue el hincha Que tiró Esa bengala A ese punto A esa persona Hay que castigar En forma ejemplar Pero el estadio No tiene por qué Se ha castigado Ok muchas gracias Y buenas noches Vale vale Buenas noches Por supuesto que hay que castigar No solo A las A las barras Sino que Al estadio Porque mientras El estadio No entienda Que no puede dejar Entrar a este lumpen Nunca vamos a solucionar Las cosas Bien Todos sus mensajes Al whatsapp de cooperativa Al más 569 7888 0770 Hoy Los leemos en el hashtag Nueva cooperativa Pero no paramos Con las sorpresas Manfred Schreyer Exactamente Porque además Somos la primera radio de Chile Que está En Spotify No La busco ahí Directo Por favor Busque cooperativa Donde están todas las noticias Todos los días Todo el día Están los podcasts Exactamente 12 podcasts Bastante breves Para compartir Para escuchar rápidamente Para informarse De todo lo que está sucediendo En nuestro país Una de las historias Que tenemos ahí La historia de cooperativa La verdad Está en los hechos Una tremenda producción Notable De radio cooperativa Ahí con el trabajo De Patricio Chacur Emocionante Yo personalmente Cada vez que la escucho Me emociono De ese audio De toda esa trayectoria De 83 años De radio cooperativa Todos los hitos Donde ha estado El micrófono de cooperativa 83 años De 83 años A la fecha Exactamente Y también Una historia Que se ha compartido El día de hoy Los riesgos De tener un arma de fuego En la casa Con todo lo que está pasando En la comuna De la reina El debate Que se ha producido ahí Todo eso Ustedes lo pueden escuchar En Spotify Donde cooperativa También está presente Mientras tanto Esta mañana Llegaron representantes De blanco y negro A la intendencia metropolitana Para reunirse Con la autoridad regional Entregaron respuestas Por los incidentes Del clásico Del fin de semana Entre los posibles castigos Que se barajaron Claudio Por parte de la intendencia Está la suspensión Del estadio monumental Sin embargo Obviamente el gerente general De blanco y negro Alejandro Paul Descarta que esta actividad Esta alternativa Sea considerada No, ese es un escenario Que para nosotros No existe Ni siquiera la pensamos ¿Ya? ¿Cuál es la posición De la NFP Respecto a... No sé Yo creo que es mejor Que se lo pregunten a ellos Hay dos directores De la NFP Que estaban acompañando Con lo cual cumplió con todo Lo que le pidió la autoridad Para el clásico Con lo cual lo cumplió Con toda la tabla de operación Cumplió con los guardias Con los valiadores Con los controles Con la ambulancia Con el sellado del estadio Pero... Pero bueno A lo imposible No estamos... No, no Es difícil para nosotros Poder cumplir con lo imposible Que bien que musicalizó Este audio Ricardo Ángel Se pasó Le puso la música Ah no Eso pasaba en el centro de Santiago El Orfeón de Carabineros Pero como suena Rocky Justo la canción de Rocky De fondo Pero justo ahí En la Plaza de la Ciudadanía En esta disputa Blanco y Negro Intendencia A NFP Que se va a iniciar hoy día Sin duda Casualidades Casualidades de la vida Justo Justo El destino En tanto El otro que alzó la voz Fue el presidente De la concesionaria De Blanco y Negro Gabriel Ruiz Tagle Que aparte de rechazar Los incidentes Aseguró que sucedieron Cosas raras Durante el partido Queremos también Hacer una investigación Sobre algunos hechos Que nos llaman muchísimo La atención Como es La falla intermitente De las cámaras Del estadio Durante el partido Aun cuando Quiero aclarar De que Afortunadamente Las cámaras Estaban funcionando Al momento de ocurridos Los incidentes Y esos registros existen Pero Pero queremos Como dije Ir un poco más lejos Y avanzar en eso Por si fuera poco El volante de Colo Colo Jorge Valdivia Cuestionó el actuar De la intendenta Carla Rubilar A través del twitter El mago Emplazó a la autoridad Por su intención De castigar al estadio Más tarde Antes de embarcarse A Brasil Valdivia dejó estos dichos No pasa Por los colores Que ella pueda Sentir Se han hecho público Un montón de twitter De ella Publicaciones que En su minuto Declaró Sobre San Julio Los indios Que no tienen la pasión O gracias Me decían Gracias Pizarro Por el triunfo En el clas No sé Me da exactamente Lo mismo Los colores Que ella pueda defender Lo que a mí Me molestó Me extrañó Es que ella pidiera Justicia deportiva Que la NGP Evalúe justicia deportiva Aquí la justicia deportiva No tiene nada que hacer Se tiene que Se tiene que Viste Estos mismos No hay que dejarlos Venir al aeropuerto Se tiene que Terminar con eso Que los 96 Que son prohibidos De entrar al Monumental Se han prohibido De entrar a lo largo De Chile Pero es algo difícil De hacer Pero se tiene que hacer A mí me parece Que Valdivia Se expresó Muy bien En esto que escuchamos En el tono Que usó en Twitter A mí me parecía Que no correspondía Pero bueno Cuando tiene más tiempo Para explayarse Yo creo que Va al fondo Dice Porque una autoridad Política Finalmente pide Sanciones deportivas Si es la NFP La que debe Determinar Si se cierra o no Se cierra una galería O el estadio completo Aunque otras autoridades Pudieran hacerlo Y viste que le dicen Un par de hinchas Al día Así como Déjate de hablar Tontena No Dedícate a jugar No me dice Y no tiene problema En hablar de ellos Ahí está Que si esa gente No entra más al estadio Se soluciona parte del problema Además En todo lo que está escrito En todo lo que uno escribe No se leen Los tonos Ni las intenciones Es verdad Por eso Uno Antes de escribir algo Cualquiera Tiene que pensarlo dos veces Es mejor Decirlo Llamar por teléfono Y decirlo O expresarse así Que es mucho mejor Y se entiende Más claramente Lo que uno quiere decir Y no cuando lo dice Escrito Que hay realmente En definitiva El mensaje llega Como quiere Tomarlo el receptor No es como uno Lo quiere enviar Es muy distinto Y si tienes hambre De un auto Date un gusto Y cómpratelo Con tus tarjetas De crédito BCI Paga tu auto O moto En 24 cuotas Sin interés Por hasta 10 millones De pesos Por 11 mil 500 pesos Puedes comprarte una polera O sumar a alguien Como plan adicional De claro Con 35 gigas Redes sociales Y minutos libres Además con claro Video No hay por donde perderse Si con claro Nada te detiene Y si tu día a día Es como una final Juega la cómoda Y con estilo Relax fit Con memory foam De sketchers Es la comodidad Que estabas esperando Hashtag Nueva cooperativa Exactamente Estamos preguntando ¿Estás de acuerdo Con castigar Al estadio Monumental Y por qué? Matías Ríos Usa el hashtag Nueva cooperativa Para decir que Se debiera castigar Al club Porque por años Han permitido Que los delincuentes Se tomen los estadios Y esto es para todos Basta de tolerancia Castigo al monumental Al club Y prohibición De entrar a los estadios A los trogloditas Que provocaron los incidentes Y que se repita En cada estadio Que suceda esto Aquí no valen los colores Castigo para todos Dice Matías Ríos Con el hashtag Nueva cooperativa Luis Soto Es bien Categórico En su respuesta Dice que no se debiera Castigar al estadio Monumental Nada más También Álvaro Andrés Dice que está Totalmente en desacuerdo Porque no es posible Que paguen todos Los hinchas de Colo Colo Cuando se sabe Que solo un grupo menor Provoca los desmanes Que las autoridades Se pongan los pantalones Y los castiguen a ellos No al hincha Que va al estadio Tranquilo Opiniones que nos llegan Al hashtag Nueva cooperativa En Twitter También los leemos En el streaming Facebook.com Slash cooperativa Y en las notas de voz Al whatsapp de cooperativa El más 569-788-0770 Bueno muchachos De cooperativa El aire libre Muy buenas tardes Habla Mario Bastías Quisiera opinar Sobre el castigo Que quieren aplicarle Al estadio Colo Colo Creo que Esa es la medida Más fácil Para las autoridades Para no atacar El mal de raíz Castigando el estadio Solamente lo que hacen Es castigar A la gente Que quiere ir al estadio Que paga su entrada Que se porta bien Ya que Los que se portan mal Es un grupito Ese es el grupo Que tienen que atacar Y cuando entiendan eso Van a solucionar el problema Se suman opiniones No, Juan de Pablo por acá Hola Gusto Oye, un fila auditor Ya yo ni me acuerdo De cuando los escucho Los tambores me suenan De los asociados Con mi infancia incluso Ya con 52 años Y acostumbrado A escuchar la cooperativa Nada, muy feliz Que vayan innovando Estar a la altura Igual vamos a seguir al pie Sobre los castigos Hay que castigarlo Hay que castigar El poco compromiso Para el consumidor El hincha Malo estacionamiento Mala seguridad La comodidad es pésima Entonces Algún respeto Por el gallo Que paga el tablo A un gacho Yo creo que Hay que tener más respeto Por la gente Y eso hay que castigarlo A quien sea Un saludo Y felicidades Tiene toda la razón Toda la razón Y muchas gracias Por sus palabras En esta etapa Que emprendemos En la nueva cooperativa Emotivas palabras Hizo un recuerdo De toda su Desde su infancia Con el radio Sin el dato preciso ¿Cuántos años Escuchándolos? Las notas de voz Al más 56 9 78 88 07 70 Antes de Irnos al corte Hablemos algo Del fútbol internacional Con Alexis Sánchez Desde el minuto 55 El Manchester United Fue superado Por el Tottenham En Old Trafford 3 a 0 La derrota finalmente Del equipo del chileno En el cierre De la tercera fecha De la Premier Mourinho El técnico De los Diablos Rojos Habló de esta Caída contundente Mi evaluación es Que los hinchas Ya lo dijeron todo Y creo que no es necesario Agregar algo más Los fans Vieron este partido Y reaccionaron al respecto Porque una cosa es perder Merecidamente en casa Y otra muy distinta Es perder sin merecerlo Siendo el mejor equipo En cancha Teniendo una actitud Fantástica Pero muy mala suerte Y los hinchas Son grandes jueces En nuestro rendimiento Yo ni siquiera debería Ir a la conferencia De prensa Porque ellos Ya lo dijeron todo Bueno pero eso fue solo En la flash interview A la salida de la cancha Después del partido Luego Mourinho Si se presentó A conferencia de prensa Aunque se molestó Por el tono De las preguntas Y abandonó la sala Exigiendo respeto Solo para terminar Ustedes saben Cual fue el resultado 3 a 0 3 a 0 Sabes lo que esto significa 3 a 0 Pero también Tres títulos De Premier League Que yo gané Mucho más Que los otros 19 entrenadores juntos Tres para mí Y dos para ellos Respeto 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 Pidiendo respeto Mourinho Está medio al horno Como se dice Resultado saca técnico Se leía en redes sociales Burgueño Si Se lo digo en argentino Está al horno con papas Si Está pedido 3 a 0 Perdió contra un gran equipo Perdió contra Tottenham Que es un gran equipo Un equipo que viene Que viene peleándola Hace tres temporadas Y que necesita dar ese salto De calidad con un título Pero el equipo No arranca No arranca Y le va a costar muchísimo En esta liga Se reforzó Ahí no más Sí Ahí no más Además Hoy estaba leyendo Cuánto gastó Mourinho Desde que ganó La última Champions Llega Supera ya los mil millones De dólares Es el que más ha gastado En el último periodo Sigue participando la gente En el hashtag Nueva Cooperativa También con la nota de voz Al más 56 9 78 88 07 70 Dime algo de Manu Ginóbili Para mí es el mejor El mejor deportista argentino De todos los tiempos ¿Hablamos de eso en un rato? Es el más influyente Cooperativa para ti Todas las noticias Todos los días Todo el día 93.3 La recomendación del chef Es un filete de res autóctono Que con autoques De finas hierbas Autorizan el placer De cualquier paladar Si tienes hambre de un auto Date un gusto Y cómpratelo Con tus tarjetas De crédito BCI En 24 cuotas Sin interés Por un monto De hasta 10 millones En 25 a 48 cuotas Con tasa preferencial De 0,65% Infórmate en BCI.cl BCI Seamos diferentes Cae de 0,76% Calculado bajo un monto De compras De 5 millones de pesos En 24 cuotas Costo total de crédito 5 millones 39 mil 600 pesos Infórmese sobre la garantía Estatal de sus depósitos En su banco O en www.sbif.cl Hijo mío Algún día esta empresa Será tuya Pero viejo ¿No estarás pensando En retirarte? No Pero quiero contarte Algunos secretos El más importante Es el seguro PYME De Chilena Consolidada Tiene las coberturas De incendio Contenido Y muchas más Pero también Tiene coberturas adicionales Como avería de maquinarias Y como si fuera poco Puedo elegir Distintas asistencias Por ejemplo Personal de reemplazo En fin Tengo un seguro A la medida De mi empresa De nuestra empresa ¿Querrás decir eso? Seguro PYME De Chilena Consolidada Más de 160 años Protegiendo Lo que más quieres La compañía que asegura Riesgo es Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Veinte años trabajando Ya cumplí la mitad De mi vida laboral No puedo seguir Perdiendo tiempo Tengo que hacer algo Por mi futura pensión Todos merecemos Una pensión Como la gente Se puede Pero es vital Tener un plan Hagámoslo juntos Infórmate ingresando a EsVitalTenerunPlan.cn Y armemos juntos Tu plan AFP Plan Vital Estefan ¿Te gustó el vino? Está muy bueno Gato Típico chileno Me gusta esa frase Típico chileno Típico 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 Me voy a progresar Ya El chileno sabe Que una viña Con más de 150 años De historia Hace un buen vino Gato Típico chileno Súmate a un consumo Responsable BD10 Productos para mayores De 18 años Un dinosaurio pensando Una niña con afro Un futbolista brasileño Dando vueltas El gato Un parrito bailando Un niño moviendo los brazos Un hombre que te invita a pesar Un niño bailando con polera negra Y mi planeta me necesita Si nada de esto te suena Con claro Suma como plan adicional A tu hijo O a quien quieras Pórtate desde el plan L Y suma planes adicionales Por 11.500 pesos Cada uno Y tú ¿A quién quieres sumar? Con claro Nada te detiene Francisco lo invitó Un asado el domingo Para ver el partido El Gary ¿Y de cuándo le gusta El fútbol turco? Es que ahora es fanático Del pitbull Y lo siguen todos Ah entonces Si el pitbull Se compra un camión ¿También se lo compra? Obvio Ya se lo compró No te creo En serio Nuestro Gary Te invita a que juegues a ganador Y aproveches el mes Del camión Chevrolet Visita nuestra red De concesionarios Y aprovecha increíbles bonos En todos nuestros camiones Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Oye, oye ¿Qué están regalando En la ferretería del frente? Jefe No están regalando nada Ahora venden ese cemento Del saco verde ¿Cuál es el cemento Del saco verde? Gran Sexto jefe Si yo le dije Que lo trajera Ese es más fuerte Mucho más resistente Ya Averíguame al tiro ¿Qué tengo que hacer Para vender el cemento Del saco verde? Cada vez somos más Los que vendemos cementos transex Conoce cómo ser parte En www.empresastransex.cl Cementos transex Más fuerte Más resistente Exígelo en tu ferretería Más cercana Empresa 100% nacional Comencemos Toma la primera salida A Recalculando Gira a la derecha En Recalculando Recalculando Este invierno No importa la ruta que elijas Ven a servicio oficial Nissan Y maneja seguro Aprovecha un 15% De descuento por la compra De neumáticos y piezas De desgaste Y hasta un 25% En parrillas portasquí Portabicicletas Y portaequipaje Para los modelos SUV Acércate a tu concesionario Más cercano Servicio oficial Nissan Siempre conviene Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2018 Hasta agotar stock de 200 unidades Solo en distribuidores adheridos Más información en Nissan.cl Nissan Innovation That excites Papá ¿Sí mi amor? ¿En qué trabajas tú? En una oficina ¿Y qué haces? Bueno Soy vendedor Contador Recepcionista Diseñador Creativo Repartidor Y a veces Junior Si en tu negocio Te preocupas de todo Eres de los que están en todas Y en BTR Negocios Te entregamos las herramientas Para que sigas avanzando Internet Mega 400 Más dos líneas telefónicas Call center exclusivo Y un servicio técnico express Contrata el doble pack negocios Conectado full A 39.990 pesos Por seis meses BTR Víveloy Ocho grados Ocho grados en Santiago Cooperativa Ocho Cuarenta minutos Ocho Cuarenta minutos Al aire libre PM Una presentación Del Centro de Estudios Futbolísticos De Cooperativa Ya quedó pendiente Leo Que dijeras algo De Manu Ginóbili Yo creo que es el deportista Más influyente De la historia de Argentina Más influyente Sí O sea por talento Me parece que Maradona Es el número uno Pero por influencia Que tuvo Ginóbili ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Maradona Cuando Es lo que es ya El fútbol Era grande en Argentina Había sido campeón del mundo En el 78 En cambio Lo de Ginóbili Lidera La bandera De la generación dorada De un montón De básquetbolistas Que tenían la frontera Ahí Que cambia el básquetbol En América El que gana Argentina gana el mundial del 50 Cuando el básquetbol era Jugaban gente de un metro 75 Podía jugar yo Pero cuando el básquetbol Es lo que es hoy La generación dorada Es la que logra ganar El Estados Unidos Gana una medalla Gana los juegos Subcampeón del mundo Para mí es el más influyente De la historia del deporte argentino Porque hablamos de Manu Ginóbili Es hora de Pasando a la red Manfred Schwager Hoy con invitado Exactamente Ya vamos a ir con nuestro Invitado de esta jornada Pero el tema es que A las 3 de la tarde En horario de Chile Manu Ginóbili Usó su cuenta de Twitter Para escribir Primero en castellano Después en inglés Que con una gran mezcla De emociones Les cuento que decidí Retirarme del básquet Enorme gratitud Para mi familia Amigos, compañeros de TES Staff, aficionados Y todo lo que fueron parte De mi vida En estos 23 años Fue un viaje fabuloso Que superó cualquier tipo de sueño Gracias Termina Manu Ginóbili Agregando una foto de él En la camiseta número 20 De los San Antonio Spurs Despidiéndose de De la hinchada local Ahí en Texas Así que Para hablar de Manu Ginóbili Y de este retiro Trajimos a un especialista En Manu Ginóbili ¿En serio? Ginóbili Ginóbiliano Ginóbiliano Camilo Calderara Camilo Calderara ¿Por qué? ¿Pero de dónde nace esto Calderara cuando eras niño? Sí, una admiración En los Juegos Olímpicos De Atenas Digamos Me gusta el básquet Digamos que tú eres un hombre del sur Claro Por eso La pasión por el básquet Sí, siempre me ha gustado el básquet Porque también Lo comenzó a seguir a Ginóbili Cuando Argentina Gana estos Juegos Olímpicos De Atenas 2004 Ginóbili Elegido el MVP De aquella De aquella participación Cuando elimina también a Estados Unidos La había ganado también Por primera vez Dos años antes Y Ginóbili Además de todos los títulos Que ostenta Fue cuatro veces campeón En la NBA Con los San Antonio Spurs También fue Bueno Jugó en los All Stars En el Juego de las Estrellas Fue también campeón de Europa Con un equipo italiano Tiene muchos títulos Manu Ginóbili Además de Las medallas En los Juegos Olímpicos Pero más allá de eso Fue conocido en Estados Unidos Y fue influyente Su juego también En la misma NBA Incluso patentaron Una jugada Que dicen que Él la llevó hasta la NBA El Eurostep Que le pusieron Claro La penetración de Manu Ginóbili Que iba a su lado Después cambiaba de dirección También el pase por la espalda Un jugador muy influyente También En Sudamérica Pero también En la propia NBA Le decían que era un jugador de barrio Así lo decía también Su técnico Greg Popovich Que fue por 16 años El entrenador de Manu Ginóbili Y el año pasado No más cuando Todavía estaba jugando Manu Ginóbili Por los Spurs Lo comparó Con los mejores De la historia Él es un jugador especial Un ser humano especial Probablemente Lo he dicho muchas veces Es uno de esos tipos Que se convierte En el corazón Y el alma De su equipo Debido a su competitividad Ejemplar Es realmente Una anomalía En ese sentido Tiene la misma actitud De aplastarte Que tenía Kobe Bryant Y Michael Jordan Ese tipo de tipos Magic Johnson Y Larry Beard Tiene la misma actitud Y juega con ese mismo fuego Él siempre lo ha hecho Ha sido una gran parte Del éxito que hemos tenido Greg Popovic lo comparaba Con Michael Jordan Con Larry Beard Los mejores de la historia De la NBA Y un dato curioso Es que Manu Ginóbili Cuando llega a la NBA Fue elegido en el pick Que se llama 57 Fue el penúltimo De ese año En ser elegido En 1999 Incluso él dice Que no sabía Que había sido elegido Él se entera Un par de días después Porque no estaba pendiente Tampoco De esa elección Es que siendo extranjeros Ese es el tema También que pasa En la NBA Los extranjeros Recién ahora Con Ginóbili Con Dirk Nowitzki Los están mirando Con mejor cara Y se atreven A escogerlos antes Pero claro En el año 99 De hecho pasó Tres años más Jugando en Italia todavía Era lógico Y laminador Lo que encontraron Con Ginóbili Y en el año 99 También Ginóbili Jugó un sudamericano En Bahía Blanca En su ciudad natal Y algunos chilenos Lo enfrentaron Entre ellos Galo Lara El técnico De la sub-18 En serio La juvenil Enfrentó Era seleccionado Nacional Galo Lara Enfrentó A Manu Ginóbili Y también tiene Una profunda admiración Por supuesto Por el argentino Para mí Lejo Uno de los mejores Jugadores del mundo ¿No es cierto? Se está retirando hoy día Un jugador Que lo vive muy cerca Porque puede competir Contra él En sudamericanos Soy de la generación De Manu Y realmente Tuve la oportunidad De estar en cancha Con él En sudamericanos Al día En sudamericanos En el 99 También en Bahía Blanca Y es una gran persona Un grandísimo jugador Que es un ejemplo Para todas las futuras generaciones Nos hizo crecer Y creer ¿No es cierto? A todos A todos los que están En Sudamérica De que es posible Es decir Con esfuerzo Talento Obviamente Más que nada El esfuerzo El trabajo El compromiso La disciplina Lo llevó a estar Y retirarse Como lo que se retira hoy Como un grande De todos los tiempos Y en la última frase Galo Lara Resume un poco Lo que es Manu Ginobili Para el básquetbol Argentino Y sudamericano En general Que rompió un poco Estas barreras De poder llegar A jugar en la NBA Y también De ser un hombre Importante En el básquetbol De Estados Unidos Un faro Un referente Pero un montón Como lo dice Leo Para una generación De deportistas Que hasta el día de hoy Lo tienen ahí Como principal exponente A Manu Ginobili Llegó la hora del adiós Nos vamos poniendo viejos Podía haber seguido Pero bueno Son cosas tan personales Gracias Camilo Calderara Hasta luego Periodista Especializado en deportes Con mención en Manu Ginobili Gracias Se complica Se complica El chileno sabe Sabe reconocer Lo que es bueno Porque el chileno sabe Que una viña como San Pedro Con más de 150 años De historia Hace un buen vino Gato Un buen vino Gato Típico chileno Transex Hormigón A la velocidad De tu obra Rapidez y flexibilidad La mezcla del éxito Hormigones Transex Empresa 100% nacional Más información En www.empresastransex.cl Tus clientes No necesitan irse A la punta del cerro Para desconectarse Con la nueva colección De melaminas Refugio de Maciza Tienes 5 diseños Para hacer del hogar De tu cliente Es el lugar soñado Para relajarse Descúbrela Enmaciza.com Pide tu superavance Líder Mastercard Con el monto que más te acomode En sucursales Líder Servicios Financieros O llamando al 600-380-0010 Con depósito en tu cuenta corriente Vista O ahorro En cooperativa seguimos informando Para ti Todo el día Ahora estás en Al Aire Libre PM Mientras siguen los lamentos De Universidad de Chile Después de la nueva derrota Ante Colo-Colo El equipo de Cuelca Quiere dar vuelta a la página Y pensar en Temuco Y Bobay Nos trae todas Todas las novedades ¿Cómo le va? Sí ¿Cómo está muchachos? Con una Universidad de Chile Que todavía no se logra sacudir De lo que fue La derrota 1-0 Frente a Colo-Colo En el Estadio Monumental El sábado pasado En el superclásico Del fútbol chileno Pero tiene que dar vuelta rápidamente La página Y pensar en el próximo desafío Que será recibir a Temuco El día viernes 20 horas En el Estadio Nacional El AU Que no molesta Después de los incidentes Que protagonizó la Guerra Blanca Tanto así Que durante la jornada de mañana Se va a enviar Una petición formal Un reclamo formal Al directorio de la NFP Acusando Este mochornoso evento Que pudo haber Tenido consecuencias peores Para los jugadores de la U Y también para Colo-Colo Y por qué no Para los mismos hinchas Del evento popular Hoy día tuvimos la oportunidad Hablar con Ángel Boto Expresidente del Tribunal De Disciplina Del Fútbol Chileno Quien se refiere A la situación Que protagonizó la Guerra Blanca Y a qué sanciones Se expone El elenco Colo-Colino Después de lo ocurrido En el Monumental El sábado pasado Estuve viendo el informe Este año Este año que yo recuerdo Con lo cual no ha tenido Ninguna pensión Ahora ¿Qué se expone? Bueno La reglamentación es muy clara Se expone desde multa No es cierto Suspensión del estadio Hasta por cinco fechas Pérdida de la localía Es decir Trasladar el partido A jugarlo En otro estadio También hasta cinco partidos O jugar sin público Ya también Esto fue consignado En primera instancia Por el juez del partido Julio Bascuñán Otra cosa que fue También detallada En dicho informe Fue la actitud Y las palabras De Frank Darío Cuberca Cuando se jeta Toda esta situación Del penal no cobrado Rodrigo Echeverría Que Sebastián Udía No respetó el fair play De la gente de Colo-Colo Le dice Son unos sinvergüenzas Y unos ladrones De mierda textual Nos robaron el partido Y en especial Tu asistente Nos robaron sinvergüenzas Es un robo Fue lo que señaló El director técnico De la Universidad de Chile Lo consignó en el informe Julio Bascuñán Va a ser tratado Por el Tribunal de Disciplina Y a qué se expone El director técnico De la U Otra manda Es que el voto En concepto De tribunales anteriores No me puedo hacer cargo De lo que actualmente Piensa el tribunal Respecto de las descalificaciones E improperios Que le realiza Este estrenador Al Aráctito No es cierto Él va a arriesgar Una pena de dos A cinco partidos Creo yo La U Prepara el juego Frente a Deportes Temuco Con una buena noticia Que sería la inclusión De Jan Bossellur Hoy día completó La práctica A la normalidad A la par de sus compañeros A diferencia de Rodrigo Echeverría Que después de ese cruzo Con Damián Pérez El venezolano En el partido Contra Colo Colo Terminó con algún malestar Hoy día no trabajó Con normalidad Y sería una de las dudas Para Frank Darío Coelca de cara Al juego del día viernes Donde los azules Intentarán sacudirse De la derrota Frente a Colo Colo Frente a Temuco 20 horas Estadio Nacional Vamos a tener que estar Muy atentos entonces Mañana a ese reclamo Que oficializará La gente de Azul Azul Gracias Ivo Bye Vale Que estén muy bien Un abrazo Chao Este miércoles Leonardo Miércoles 29 La imperdible revancha De Copa Libertadores Entre Corinthians Y Colo Colo Es partido único De experto ¿Qué me dices? A ver Me voy a jugar Por empate Ya me gusta 10 lucas al empate Y nos ganamos 30 mil pesos Espectacular Recuerda el factor de pago Es el que está vigente Al momento de tu apuesta Abre tu mente Otros deportes Experto Juegue Mientras antes Planifiques tu futuro Mejor puede ser tu pensión Infórmate bien En planvital.cl AFP Plan Vital Es vital Tener un plan Ahora con amastible Autogas Vive el camino Sin límites Compra tu kit De inyección líquida GLP Con un 45% De descuento Y podrás ahorrar En combustible Conservando La misma potencia Y desempeño De tu camioneta Llámanos al 800 208 800 Y pide tu kit Abastible Autogas Escuchemos los mensajes Que nos envían Al WhatsApp de Cooperativa El más 569 78880770 Buenas tardes Claudio Buenas tardes Leo Le saludo a Patricio Orellana de Macul Mira aquí El problema está En los dirigentes Colo Colo Los organizadores Y la barra No, no se puede No podemos seguir Soportando esta situación Que un partido Que se pinta Para bueno Se echa a perder Por estos individuos Que van a ser Puros desmanes Al estadio Yo creo que Tendría que atacar Por otro lado Porque no sería justo O bueno Castigar al estadio Chiquillo Buenas tardes Vale, vale Edgar de acá De Santiago Mire, a mí me gustaría Que más que castigar Al estadio Se debería jugar Sin público Y Colo Colo Debía pagar una multa La justicia deportiva Pasa por ahí Gracias Hola amigos Lo que dice Valdivia Es cierto En algún aspecto Pero creo que El malinterpretó Lo que dijo La intendente Es un castigo Y merece castigo Desde el portero Hasta el comandante Carabinero ¿Cómo es posible Que entre tan Con fuego Con todo Es increíble Con el fútbol Tatuado Estás En Al Aire Libre PM Cooperativa En Universidad Católica El entrenamiento De mañana Será clave Para saber Si Boboril Y Llanos Estarán en condiciones De enfrentar A Unión Española ¿Llegará Boboril? Preguntémoselo mejor A Magdalena López Hola Magdalena Que no llegue ¿Qué tal muchachos? Bueno Lo más probable Es que lleguen Algunos de los dos jugadores Lo más probable Es que sea Boboril Quizás ya nos le falte Un poquito más Para poder estar En buenas condiciones El que se va a saber Que tiene en definitiva Que lo más probable Es que sea un desgarro Pero falta el parte médico Es Branco en puero Y se va a perder Sí o sí El partido El fin de semana Frente a la Unión La Católica Empató con el Audax Siguen hablando de eso Pero quieren pensar Ya en el partido En el clásico de independencia Y le preguntamos hoy A Matías Dituro Si cree que Los empates A la larga Le van a pasar la cuenta A la Universidad Católica En su En este objetivo De conseguir el título Y esto fue lo que dijo El portero cruzado Sí, obviamente Que esa sensación Nos queda También por algunas situaciones Hemos sumado menos puntos De lo que Lo que nos hubiéramos Merecido ¿No? Pero estamos punteros Dependemos solamente De nosotros Y nada Tenemos que seguir trabajando Para mantener eso Sumar siempre es importante Cuando no se puede ganar Hay que saber También manejar el partido Y poder sumar un punto Pero creo que siempre En los partidos Que hemos empatado La sensación que nos queda Es que Que nosotros buscamos la victoria Y que fuimos para adelante Y que en ningún partido Nos hemos encerrado atrás Aguantar un empate Entonces esa sensación Creo que En los últimos partidos Fue creciendo en el equipo Y hizo que vayamos Más para adelante Y que Generemos muchísimas Situaciones de gol Excepto por ahí Este partido Donde Audax Se cerró muy bien Y las sensaciones Son buenas Como te dije antes Seguimos punteros Una diferencia de dos puntos Y que tendremos Que saber manejarla Ni Branco Ampuero Por lesión Ni Luciana Huet Por acumulación De tarjetas amarillas Van a estar Para el partido Con la unión Pero si vuelve El Zapafo en salida Y tiene Hay una alternativa más El técnico Beñat San José Para armar el once Y enfrentar este clásico De independencia Bien Magda López Si llega Boboril Empieza a temblar Munder O ese ya es tema del pasado Va a ser analizado Pero lo más probable Es que siga César Munder Claro Y habrá que ver Una cosa es que se recupere Gracias Magda Una cosa es que se recupere Boboril Leo Y otra es que vaya a estar incluido Si está el tema De los extranjeros Y lo otro es estar En condiciones para jugar Porque puedes tener La alta médica Pero todavía no estar Físicamente para poder jugar Bueno Joaquín Niemann Está en Chile Descanso por un par de semanas Nada más Va a volver al circuito Ya la primera semana De octubre En Estados Unidos Luego en noviembre Tendrá que ir a México El balance De su primera temporada Como profesional Sí, fue una temporada Con un par de semanas Para prepararme bien Esa es la parte Que más me gusta a mí Es alimentarme bien Con la palta En estas semanas De descanso Estaba en una actividad Ahí con uno de sus Auspiciadores Ahora Que entró al mundo profesional No, auspiciadores Exportadores de paltas Que Lo van a estar apoyando En su carrera Va a lucir la imagen De ese fruto ¿Qué peso debe ser? Bueno Habrá ocasión de preguntarle Que digan Esto es como el fenómeno Chino Ríos Niemann No tiene techo No sabemos hasta Dónde puede llegar En el gol Seguramente Una mochila Puede cambiar Puede cambiar Muchas cosas En este deporte Una mochila gigante Oye, gracias a toda la gente Que nos ha acompañado En el hashtag Nueva Cooperativa Donde hemos querido Mostrarles Parte de la historia En estos 83 años En que ha estado Un micrófono de cooperativa En los grandecitos Del país Aquí inicia En su primer programa Del día de hoy Radio La Cooperativa Vitalicia De Baltaradito Feliz Año Nuevo 1966 La emisora dinámica Amistosa y positiva Las doces del día Nueve minutos Esta es Radio Cooperativa 11 de septiembre De 1973 El centro de Santiago Se está convirtiendo En un campo de batalla ¿Dónde estabas tú? Usted tiene derecho A saber la verdad Y la verdad Está en los niños El diario de cooperativa Está llamando El computador de cooperativa Terminería con el exilio Termino A la prohibición De reuniones públicas Termino De la asesora Siete minutos Siete minutos Para las diez Siete minutos Para las diez Desconocidos Procedieron a secuestrar Al profesor Manuel Guerrero Y al sociólogo José Manuel Pará En el estado de emergencia Restringe las informaciones De radio cooperativa Cooperativa Está en las ocho ciudades Que visita Juan Pablo De Bundo Carmen Gloria Quintana Bendecida Y abrazada Por el Santo Padre El comandante El jefe De la SAC General Fernando Matei Reconoció El triunfo Del no El cargo De presidente De la república Si juro Van a proceder A ponerle La banda presidencial A Patricio Señoras y señores Muy buenas noches Desde el Estadio Nacional De Santiago de Chile Una emisión extraordinaria De radio cooperativa Por fin Cerrar en Chile Y esa expresión Una casa lunar Por la mañana En cooperativa Antes y después Del festival Libre acceso En cooperativa Esta es la oportunidad Del oro olímpico Allí lo hace El hospital militar De Santiago Comunica El sensible Fallecimiento Del ex comandante El ex comandante En jefe del ejército General Augusto Pinochet Desde la comuna De Maipú Entregando el primer reporte De lo que ha sido Este fuerte movimiento Telúrico Allí apareció Florencio Ábalos Es el primero De los 33 de Atacama En Bolívar Hoy todo Chile celebra Por los mineros Con 88 años Nos deja Don Sergio Brodfeld Se nos va Una parte importante Del aire libre En cooperativa Vamos Alexis Cada mañana A las 10 y media Se vive una nueva mañana Los que aman el fútbol Ya vuelven Al aire libre Las tardes en cooperativa Nos tienen Hablando de Lo que queda del día Con Paula Bravo Y Mauricio Bustamante El bastión tricolor Del diario Dulce Patria Tus años cuentan Con Julio Videla Chelem Ruta Con Gonzalo Barrera Somos la nueva cooperativa 93.3 Cooperativa.cl Cuántos registros Cuánta historia Cuánta emoción Escuchar todos los hitos Que han pasado Por el micrófono De la radio cooperativa Desde hace 83 años A la fecha burguiño Que lindo A mí me tiene hoy día Con un orgullo enorme En este paso que damos Sí Y qué lindo Para una persona Que viene de afuera Que se incorporó A este país Hace 20 años Poder No solamente Poder ser parte de esto Sino también Poder interiorizarse De muchas más cosas De las que Obviamente no he vivido Por no haber nacido En este territorio Gracias a todos Por acompañarnos En esta etapa Que iniciamos En la nueva cooperativa Manfred Leo Nos reencontramos Así será Ya pues Puesto en el aire De Ricardo Ángel Coordinación de Camilo Calderana Viene la síntesis informativa Del diario de cooperativa Que estén muy muy bien Luego Dulce Patria Por supuesto Con Mauricio Juergens Al aire libre PM en cooperativa Presentaron Claro BCI Chilena Consolidada Skechers Abastible Easy Maciza Hidrolab AFP Plan Vital Cementos Transes Gato Experto de Polla Y Camiones Chevrolet Chilena Consolidada